que dedicaré los próximos meses a concluir mi trabajo en la Comisión de Investigación sobre la Financiación Ilegal del Partido Popular, así como en la Subcomisión para la Reforma del Sistema Electoral. Y cuando ambas tareas terminen, entregaré mi acta de diputada y regresaré a la universidad. Ha sido un honor recibir el apoyo de tanta gente en mi país para defender los intereses de todas y de todos. La política se hace en las instituciones, pero la política también se hace en la calle, en nuestros puestos de trabajo. De hecho, hasta que fundamos Podemos siempre he hecho política en las calles, en la universidad, en el sistema educativo. He hecho política en muchos sitios y creo que todas tenemos que seguir haciendo política. Yo nunca dejaré Podemos. He aportado en estos años lo mejor de mí. Desde el primer momento he puesto sobre la mesa mi capacidad de análisis y ayudé cuanto pude en el diseño estratégico de nuestro proyecto político. Defendí, como sigo defendiendo, la articulación política a través de Podemos de esa gran alianza de las clases medias con las clases populares que ya existe en lo social. Defendí, como sigo defendiendo, la idea de que Podemos es una herramienta que tenemos las mayorías frente a las minorías, que tenemos las muchas frente a los pocos. En todo el camino opté siempre por decir lo que pensaba.